hola cómo están bienvenidas al canal hoy vamos a estar haciendo otro maquillaje para halloween tenía planeado en hacer algo más elaborado algo que obviamente nos íbamos a tardar mucho más pero dije por qué no mejor hacerles un maquillaje para halloween para que ustedes lo pueden hacer algo más facilito pero que ustedes también no tengan nada planeado todavía no sé cómo la vamos a llamar si la mujer de la luna no sé después buscamos un nombre para este personaje pero ya saben que antes de empezar con el vídeo no se te olvide por aquí ya saben que vamos a poner musiquita les voy a estar explicando que estamos haciendo paso a paso detrás de cámaras y vamos a disfrutar y empezar voy a empezar por el el primer power grip primer y lo voy a empezar aplicando en lo que es la zona t y un poquito más en todo el rostro porque este maquillaje va a durar bastante voy a estar utilizando este bbb cream de one size de patrick star he estado amando esta base con el primer de elf es una bonita combinación se ve súper bonito en el rostro y nada más creo que vamos a estar utilizando esta base porque quiero que el rostro obviamente se vea un poquito más pálido y también lo estoy aplicando en lo que es un poquito en el pecho para que también obviamente combine con el rostro después les voy a estar haciendo un río o un vídeo en tiktok donde le estoy aplique platicar sobre estos tres productos que se ve súper bonita la piel después voy a estar utilizando estos productos de nex el brow gel y este en flor para las cejas listo comprar es este producto otra vez y el otro que me gustó mucho combinar estos dos este para todas las cejas no me gusta como me quedan listo mi otro producto de nex pero las cejas este si las hice un poquito más gruesas más marcadas como pueden ver así obviamente no me hago las cejas si le aplique más producto porque obviamente este maquillaje bueno como es un maquillaje para halloween siento que las cejas tienen que estar un poquito más marcadas más pronunciadas con este color negro que bueno así son mis cejas de color negro después puede estar agarrando la paleta de beauty creation con luis torres está jugando mucho con esta paleta y voy a agarrar la sombra shine af y lo voy a empezar a aplicar en lo que es mi párpado superior y también yendo un poco cerca de las cejas aunque realmente si me preguntan hubiera brincado este paso yo creo que si hubiera agarrado otra sombra pero después pude trabajarlo para que no se viera este esta sombra al final no me gustó mucho les podría decir pero después agarré la paleta de limonchelo con color pop y agarró la sombra la fiesta que es esta sombra obviamente azulita y como pueden ver lo aplicó sobre la sombra shine af para digamos tapar esta sombra porque no me gustó mucho como se vea sea muy amarilla y pues obviamente no quería una sombra amarilla para este color pero si lo dejé de manera que se pudiera este ver a iluminar las cejas el huesito de las cejas como pueden ver y esta sombra azul la empiezo a expandir en la parte de afuera el rostro al lado del cabello se me olvidó completamente el corrector quise agarrar el de alpha camel concealer 16 hour camel concealer porque este tiene más cobertura y es un poquito más pesado para este maquillaje y como pueden ver aquí trato de poder trabajarlo de cierta manera porque ya tenía esta sombra azul y hago lo mismo del otro lado del ojo como pueden ver aplico la sombra digamos un poco recta no tanto de la forma del ojo del párpado y empiezo a aplicarlo en la forma en la parte externa perdón del rostro un poquito llegando lo que es el huesito de la mejilla voy ahora con la paleta de care bears con wet and wild y voy con la sombra ser ver que es esta sombra azulita tiene otro tono y lo quise aplicar encima para que se viera diferentes tonalidades de azules pero este azulito lo empiezo a aplicar en lo que es en mi párpado móvil el otro el de limonchelo solamente lo aplique en el párpado superior pero este sí empiezo también a agregarlo un poquito en la esquina del ojo también llegando un poco cerca de lo que es casi donde está la nariz y prácticamente con esta sombra empiezo a difuminar y también empiezo a aplicarlo un poquito en la parte externa ahora voy con la paleta de tres luces y voy con esta sombra que me encanta ya saben me la estoy acabando y la empiezo a aplicar en lo que es en el huesito de la ceja para iluminar un poquito y obviamente quitar esta sombra amarilla y después regreso con la paleta de louis torres y beauty creación y voy con esta sombra azul que se llama best blue ever y si es el mejor azul estoy amando fascinada con esta sombra azul ahora tiene brillito y lo que empiezo a hacer es también agregarlo en lo que es la parte externa del rostro donde exageramos ahí el maquillaje para que se pudiera ver este azul super hermoso porque también tiene brillito y este prácticamente es el color de este maquillaje ahora voy con la paleta de colore pop y harry potter y me encanta esta sombra porque tiene unos brillitos super super bonitos se ve hermosísima esta sombra solita creo que vamos a estar haciendo les hice creo un río ya tiene mucho no me acuerdo pero si está súper bonita esta sombra empiezo a agregar el rímel a las pestañas para pues obviamente preparar las pestañas las pestañas las creo que vamos a hacer exageradas ya no me acuerdo pero con la paleta de pesección fórmula empiezo a lo que es a formar la nariz darle más forma para que se vea más larga y picuda y empiezo a difuminar esta este pues el contorno de la nariz también empiezo a contornear lo que es la mandíbula como pueden ver no contorneamos en el rostro porque pues tenemos esta sombra azul que es como que ya nos da un poco el contorno voy con estas pestañas súper dramáticas porque pues si lo vale este maquillaje después voy con el rímel de tres luces lo estoy amando más que nunca no lo suelto sobre todo para las pestañas inferiores y es donde lo empiezo a aplicar ahora en este momento miren qué bonito se ve el maquillaje con este rímel y luego el espejo de tres luces todo azul para este vídeo apenas me estoy dando cuenta después voy con mi delineador favorito el mejor siento que es el mejor mejor que es este de alf y empiezo a hacer un delineado negro no tan exagerado pero si quise agregar un poquito delineador negro y empiezo a aplicar este delineador este de lápiz de white en la parte de abajo de los ojos para que se vea más más profunda la mirada aquí esto no estaba planeado pero empiezo a hacer estas líneas en el rostro donde está todo esto azul saben que se me figuró como si fueran las ramas a pues como las ramitas negras que tenemos en el fondo de atrás de este arbolito negro que tenemos y eso es lo que empiezo a hacer pues en esta parte del rostro siento que se ve súper súper bonito y es como otros detalles extras que se ve bonito en este maquillaje ahora empiezo aquí a hacer estrellitas todavía no hice ni cómo vamos a llamar este personaje hasta que lo suba pero éste empiezo a agregar estrellitas en el rostro y después pasamos a los labios empiezo a agarrar esta sombra azul de 8 y los que ver y empiezo a pintar me los labios en el color azul ahora se me había olvidado que tenía pintura azul y es lo que están viendo me estoy aplicando esta pintura azul como si fuera un labial azul por cierto habrá un labial azul después con la paleta de colipop y harry potter agregó esta sombra y se me hace súper bonita y luego hago como que como que no está bien pintado alrededor lo difumine más de lo normal como si no estuviera perfecto los labios empiezo aquí a agregar una luna es también empiezo a hacer un poquito de líneas como ramas empiezo a agregar estrellas y bueno esto es todo por este maquillaje fue algo súper rápido muy lindo fácil de hacer y bueno espero que les haya gustado no se les olvide suscribirse compartir y bueno ahí es para darles ideas para este día de halloween y nos vemos en el próximo vídeo y